Hola a todos, bienvenidos a Emprendedor Colombia, mi nombre es Danzo Apuset. En el video de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo importar a Colombia. El entrevistado de esta ocasión se llama Darío López de la agencia de aduanas López Hermanos. En este video hablaremos por ejemplo de cuáles son los 5 terms. ¿Qué son los 5 terms? Probablemente uno de los elementos más importantes que ustedes deben conocer al momento de realizar una importación. Hablaremos por ejemplo de FOB, de Exwork, de CIF, de FCA. También hablaremos acerca del rol del agente de aduanas y del agente de cargas y repasaremos todas las etapas que hay desde el momento que uno busca un proveedor y lo contacta hasta el momento que uno recibe la mercadería hasta su dirección en Colombia. Si bien este es un video resumen de todo el proceso de importación, también hemos diseñado un curso especialmente para todos ustedes que estará disponible en la descripción de este mismo video. En este curso, que dura más de 6 horas, hablaremos incluso de cómo comprar a través de la plataforma china Alibaba, la plataforma que más utilizan los emprendedores para encontrar proveedores confiables. Ahora los dejo con el video, espero que disfruten, pueden dejarle un me gusta si es que realmente les entrega valor a este video. También los invito a que se suscriban a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien Frasúa, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda todo? Bien, por aquí, todo bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar acerca de importaciones. En el día de hoy me interesaría que podamos hablar de cómo se debe hacer para importar desde cualquier parte del mundo hasta Colombia. Sí, bueno Frasá, realmente casi todos los países de las economías mundiales somos signatarios de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces existen unos convenios, unos estándares internacionales para realizar los procesos de desabonamiento, información, nacionalización, que no. Pero como sea que el país lo denomina, pero existen unas cosas que son comunes. Digamos que en términos generales cuando uno tiene la intención de importar un producto lo primero que tiene que hacer es localizar el proveedor. ¿Dónde está mi proveedor? ¿A quién le voy a comprar? ¿Qué producto le voy a comprar? ¿Qué documento voy a solicitar? ¿Cómo hago yo para saber cuáles son las especificaciones de un producto? ¿Cómo verifico que mi producto o el producto el cual yo tengo intención de adquirir sea evidentemente que me están despachando? ¿Hago alguna verificación, alguna inspección? Y estamos hablando de operaciones previas a las formalidades aduaneras. Estamos hablando de operaciones previas a la negociación. Solamente estoy tratando de establecer cuál es mi producto y cómo determinar esas condiciones o requerimientos que yo estoy buscando en el producto. Una vez encontramos un proveedor confiable, tenemos el producto que deseamos, pues empieza la parte de la negociación, hay que establecer un contrato de compravento internacional. Pero más allá del contrato, cuando tenemos un documento pro forma, una cotización, tenemos que determinar todos los términos, cuáles son los cinco términos que te permiten a ti, de manera correcta, empezar a comprender hasta donde llegan tus responsabilidades en términos de costos, en la transferencia de riesgo, en la entrega. Entonces, todos estos componentes que usan los cinco términos, o sea, ¿qué es el compter seleccionar? Muchas veces nosotros cuando tenemos el expertise o el conocimiento, hacemos unas cotizaciones fantásticas en unos términos que parecen un libro de Harry Potter. No, nosotros tenemos que irnos a lo concreto, a lo práctico. Muchos personas que también dan FOB, otros que también están en FCA, yo me voy más por la línea de la FCA, me gusta ese término, me parece que da una equidad en la responsabilidad, en la repartición de la responsabilidad, de los riesgos, de los costos, pues una vez eso, pues empezar a mirar cuáles son los requisitos de acceso al país, todos los requisitos existen, si existen barreras arancelarias, si existen barreras o medidas no arancelarias, cuáles son, cuál es el costo, el hecho de procesos, los trabajadores, CEMS, IVA, y otras medidas como salvaguardia, no sé, cualquier otra medida para arancelaria que para dicho producto se requiera. Y no solo dos pesos, ¿qué formalidades adorarias requieren? A ver, tú vas a importar unos textiles, no sabías que tenías que presentar una declaración anticipada, y esto equivale a una sanción, a tener que hacer un plan de legalización. Entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar la decisión de importar, seleccionar un buen agente de aduanas, un buen agente de carga, ¿verdad? O contratar directamente con las maletas, dependiendo del tamaño de operación que tengamos de vida. Yo personalmente sí recomiendo trabajar con agentes de carga, me parece que facilita no solo para mí como agente de aduanas, sino para el importador, tener un interlocutor entre el exterior y las personas que nos va a hacer los trámites aguerdos. Perfecto. Y cuando tú mencionaste los cinco terms, creo que los más comunes, o los que uno como emprendedor se ve enfrentado en la mayoría de los casos, son FOB y SIFT. ¿Cuáles vienen a ser como las principales características de estos cinco terms? ¿Qué significa? Porque también existe el X-Work. Entiendo que X-Work es cuando uno va a buscar la mercadería a la fábrica del producto. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias? Bueno, digamos que hay, desde la versión, hasta la versión 2000 de los cinco terms, existían cuatro grupos. A mí me gusta empezar siempre con esos cuatro grupos para que quiero explicar algo de cinco términos. Porque divide en un grupo que es en la salida, el grupo E, y otro en la llegada, los que comienzan por la D. Y hay otros dos grupos en el centro, la F y la C, sin el pago del transporte y con el pago del transporte principal. Entonces, empezamos a entender que ya hay un compromiso de entrega, ya sea en origen o destino, o con el pago sin el pago de transporte. Entonces, ahí empezamos a diferenciar. Entonces, si tenemos un SIFT, que es costo, seguro y flete, es una mercancía que se va a entregar, se transmite el riesgo cuando la mercancía está embarcada en el puerto de salida, pero hay un compromiso de entrega hasta el destino con un seguro pago. Entonces, digamos que tienes un punto donde se transmite el riesgo, tienes un punto donde entregas la mercancía y tienes unos gastos con eso al transporte y al seguro que estás involucrado. Existe otro que lo nombraste muy bien que es el POP libre a bordo, que es que simplemente las mercancías se colocan a disposición del transportador a bordo del buque en el puerto de salida, por supuesto que tienen las mercancías. Pero pasa algo, que es que las entregas, uno no se las hace al transportador. Uno normalmente cuando envía mercancías contenedorizadas, uno la entrega a un terminal marítimo, uno se la entrega a un patio de contenedores. Entonces, el vendedor asume un riesgo de traslado a la mercancía y le encargue de mercancía a un barco, realmente no puede controlar. Ni ese es el barco, ni ese es el terminal, ni ese es el nada de esto. Entonces, por eso a veces vende el POP para la mercancía contenedorizada, pues lo que recomendamos es usar el FCA. Por eso le digo que a mí me gusta más el FCA porque delimita de una manera más clara para ambas partes las responsabilidades. Ahora, ¿por qué se usa más el FOP? Y sí, recuerden que los términos de comercio internacional son parte de la ley mercatoria, de la ley mercantil. La ley mercantil es las costumbres, los usos, las prácticas que los mercantes, los comerciantes con el tiempo han empezado a instaurar y se han convertido por tiempo en legislaciones. Entonces, digamos que asumir como tomaron la práctica comercial, la convertimos en una norma. La ley mercatoria, la ley mercantil, lo que nos está permitiendo es consolidar las prácticas comerciales a través de una legislación o una norma. Por eso es que se usa más el FOP. Sí, pero los incoteles van cambiando, van evolucionando. Estos cambios nos llevan cada vez más a determinar y a perfeccionar el momento en que vamos a atravesar una entrega, una diferencia de costos, una diferencia de riesgo. Entonces, siempre es bueno que estemos estudiando las lecciones que están actualmente vigentes para tener en cuenta, ¿verdad? En qué momento vamos a nosotros a causar esa transferencia. Términos, como decía, hay 11 términos que están actualmente vigentes en las normas del incotel, lo vamos a aprender con detalle en este curso. Vamos a analizar los puntos principales, prevencia, costos, inherentes, alojación, entrega, ventancias, documentos, ¿cuál se debe usar? Hay cosas, si tienes una carta de crédito, si tienes una cobranza documentaria, si tienes una venta, digamos, Libra Ordo o FOP, entonces, ¿qué pasa con estas ventas FSA o en un terminal y tú tienes una cobranza documental y que tienes que entregar un documento de transporte? Entonces, ¿qué encontrar te permite a ti solicitar un documento a ordo de mercancía para tú poder hacer tus trámites de desembolso en el banco? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta con este curso. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los pasos así como, por decir, concretos al momento de querer realizar una compra en el exterior? Suponiendo que tengo un proveedor, encontré un proveedor en China, le pido a este proveedor que me envíe una autorización y le especifico que esta cotización venga, por ejemplo, en FSA. ¿Qué hago luego de esa cotización? Esta cotización, bueno, también se conoce como factura pro forma. Entonces, ¿qué hago luego de esa cotización? ¿Tengo que buscar una gente de carga para que me cotice el transporte? Sí, claro. Mira, una cosa que es fundamental en el primer proceso exterior es que esto es, esto tiene una cantidad de normas conexas a la operación, que cada producto viene con unos requisitos de acceso y que esto lo manejamos expertos. Cuando uno va a hacer una importación, un novato, un tema, lo importante es buscar un experto en esto. Lo primero que tienen que hacer es dirigirse a un agente de aduanas. El agente de aduanas te puede orientar en términos de cuáles son los requisitos que vas a tener tú para el ingreso de dicho producto y si tienes alguna formalidad previa que tienes que sustituir. De nada simple, yo despacho de una mercancía, un agente de carga. Si la mercancía no llega al país, yo no la puedo nacionalizar porque eran unos aires acondicionados y no tuve los vistos buenos del Ministerio del Medio Ambiente porque eran unas instalaciones eléctricas que no tuvieron certificaciones para tener el RETI-D, ¿verdad? O cualquier requisito, fitos o sanitario que el producto requiera. Entonces, lo primero busca un agente de aduana que pueda ayudar a casificar el producto, su familia arancelaria, los requisitos, y empezar a hacer las solicitudes de los vistos buenos. Al mismo tiempo, con el agente de aduana, en términos de realidad, en términos de muchos relaciones comerciales con el agente de carga, este puede recomendar una agente de carga, mucha agencia de aduana también tiene ese servicio, también tiene el servicio de transporte internacional, a través de filiales, a través de empresas asociadas. Mirar a ver qué tipo de condiciones se ha negociado la mercancía, cómo se asegura la carga. Yo soy de los que a mí me gusta hacer negociaciones si necesitan. Es decir, yo, en términos de edad, no recomiendo hacer compras que me incluyan el seguro de la mercancía. Yo quiero, como exportador, asegurar mi mercancía, porque tengo el control ante un siniestro de reclamación. Entonces, la mercancía tuvo un siniestro. De este año ha habido una cantidad de pérdidas por echación de consumidores al mar. Yo prefiero poder reclamarle a alguien acá. Yo quiero decirle a mi proveedor, reclámale a tu agente de seguros que está en Madagascar para que él me haga una indemnización que tengo que ir a poblar a Panamá. No. Yo prefiero poder tener la cercanía y poder tener un agente de seguros que me complica en cobertura del riesgo y de mercancías hasta que las ponga y después de su miniaturación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar una infraestructura que nos permita armar esa cadena logística y poder empezar a estudiar todo y tener el análisis de los costos inherentes a la operación de la mercancía. Claro, entonces con esta cotización que me entrega el proveedor, me pongo en contacto con un agente de aduana. El agente de aduana me ayuda a ver como los requisitos o permisos especiales que requiera mi importación. Al mismo tiempo, me contacto con el agente de carga que me cotiza el transporte y todos los otros gastos asociados hasta que mi producto o mi mercadería llega a Colombia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos agrupar los costos asociados a un proceso de importación? Porque yo creo que muchos emprendedores tenemos miedo de que al importar algo en China que tiene un costo atractivo, no tener el control exacto de todos los gastos que vienen después hasta tener el producto en Colombia. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos gastos? Digamos que hay que ir por partes. Lo primero es tener los gastos antes del despacho. Entonces, dependiendo del término de negociación, hay unos costos inherentes a las operaciones de Cargain, Paque, Despacho, el Full Water, el Custom Broker, todos estos actores de la cadena logística que se presentan para hacer la exportación, en el caso de que me estás contando, desde China. Llega la mercancía a través de un puerto, si es una exportación, entonces viene un gasto de la travesía, el transporte internacional. Llega la mercancía a Colombia y vienen a generarse todos estos gastos que yo separo siempre en dos. El primero son la parte operativa de la mercancía, o sea, instalaciones portuarias, almacenamientos, transportes, organizaciones, expulsiones. Entonces, son gastos conexos a la operación física de la carga. Y por otro lado, tenemos las formalidades aduaneras de los tributos aduaneros, que en el caso nuestro, pues, tenemos dos números, una arancel de aduanas y un IVA, ¿verdad? Son dos impuestos que forman lo que se conoce como tributos aduaneros y que hay que liquidar como una subpartida arancelaria por la cual se clasifica el producto. Digamos que hay tres momentos, antes, durante y después de la reunión de la mercancía, y ahí se empiezan, digamos, a desglosar de chocardos. Perfecto. Entonces, en el momento que yo entro en contacto con un agente aduana y con un agente de carga, ellos, entre ellos dos, me deberían desglosar todos los gastos asociados a una importación. O sea, ya en esta etapa, yo podría calcular cuál va a ser el costo de mi producto puesto en Colombia. Sí, claro. La idea siempre que uno hace una cotización es que el importador pueda tener el valor DDP en sus instalaciones de la mercancía, la mercancía puesta de posición en sus instalaciones. Uno siempre aproxima, uno trata de llevar el suporte al valor de la mercancía. Hay cosas que se dan, hay eventualidades, una operación turística, ¿verdad? Puedes tener una mercancía ya después de una subversada, puedes tener libre de disposición y de repente un control de policía fiscal aduanera en las zonas secundarias de cualquier día, pues te hacen llevar la mercancía de depósito para revisar y te salió un imprevisto de 500 dólares, por decirlo. Pero tienes que tenerlo en cuenta, tienes que empezar a tener siempre unos colchones y unas partidas de dinero para, en caso de esto, que no se quede fuera de dicho mercancía. Todo eso tiene que ver. Claro. Entonces, y una vez que la gente de aduana y la gente de carga me traen una cotización, entonces ahí, recién ahí, yo puedo confirmarle a mi proveedor que le voy a comprar el producto. Claro, porque en ese momento es que tú sabes cuál es el valor de la mercancía cuando tú la tienes a disposición tuya en tu instalación, los problemas tienen un presupuesto y ahí es que tú empiezas a analizar si es viable o no dicho negocio para ti. Te puedo tener la extensión de un proveedor pero me doy cuenta que al comprar ese producto yo voy a conseguir una opción aquí en el mercado interno que no es la pena importar en determinado momento. Hay que saber escoger el producto y más que escoger el producto es importante a veces en la comercialización. Todo lo que tiene que ver con el marketing asociado a la puesta de disposición del cliente nuestro del producto. Yo saliendo 10 motocicletas si no tengo donde vender mis motocicletas. Por el cabo yo tengo 3 vehículos y yo no tengo comprometida de vehículos no tengo como que salgan. Entonces dependiendo del rumbo en que tú te desenvuelves el objeto de la empresa que es importar pues tenemos que saber escoger el producto con las características propias donde vamos a procesar. Perfecto. Entonces en este minuto ya sé cuáles van a ser más o menos mis costos le confirmo a mi proveedor y realizo el pago. ¿Qué viene después de realizar el pago a mi proveedor? Me imagino que el proveedor si tiene que poner contacto con el agente de carga con el agente de aduana ¿Qué es lo que viene después? Bueno ya tú tienes que dar unas instrucciones de despacho entonces una vez tú tengas digamos las previsiones o los tiempos donde tu fabricante se ha comprometido con la entrega de la mercancía y dependiendo de la locación donde te va a hacer la entrega de la mercancía pues ya uno empieza a dar las instrucciones a ese proveedor digamos que es una venta FSA no sé dónde entonces ya mi agente de aduana la gente de carga yo recibí las instrucciones de dónde se entrega la mercancía si la venta fue un FSA en las instalaciones del vendedor se puede dar entonces como yo le doy las instrucciones a la gente de carga para que haga el pick up de la mercancía el LAN el traslado hasta el puerto de salida y demás entonces dependiendo de la negociación empezamos a actuar todos los términos son diferentes y la función de uno que uno trata siempre de llevar a las mismas pero dependiendo si tu mercancía es una operación door to door si me va a recibir gente de carga en la bodega del vendedor me va a entregar a mi bodega hasta donde va dependiendo de esa terminología de esos términos vamos analizando quien interviene en la cadena perfecto bueno porque si a ti te venden una mercancía digamos un CFL que ya tu vendedor se comprometió embarcarte en la mercancía te pagó el fleca tú lo más tienes que esperar es cuando te llegue la mercancía cuando te llega cuáles son las notificaciones o esos cuáles son esos avisos que él te tiene que dar para manifestarte que estés preparado para recibir la mercancía y hay unas instrucciones en el contrato que no hay que necesitar si tienen que especificar en tu experiencia ¿cuáles dirías tú que son los principales errores que cometen los emprendedores en alguna parte de todo este proceso? bueno digamos que los errores se pueden dar cuando la mercancía no es correctamente alistada hace poco estaba teniendo unos pequeños errores porque el proveedor no teniendo correctamente discriminada la mercancía no se llaman los cereales no se llaman la referencia no se llaman los modelos entonces nos tocó ir al puerto a abrir contenedores hacer un reconocimiento de la carga separar carga manipular la carga y cada vez que uno hace esto pues hay más costos de almacenamiento manipulación toma de cereales se carece la operación cuando se presentan errores los cereales se supone a la liberación colombiana que es una mercancía diferente entonces esto lleva a otros procesos para poder aclarar digamos que es la mercancía correcta errores de despacho no informales no te describen bien la mercancía o si tú compras digamos tú importas en Chile equipos de trekking dijiste algo alguna vez ¿verdad? entonces tú te despachas en el documento de transporte tú no puedes colocar equipos de trekking nada más tú tienes que hacer una pequeña descripción porque si no la mercancía no es tan parada y se puede constituir un decomiso ordinario de mercancías y tienes que hacer un proceso de legalización para una sanción del 50% vienen unos casos entonces tenemos que preparar la mercancía desde origen ¿verdad? para que la mercancía cuando llegue acá ya déjala en los procesos que nosotros realizamos son manejando unas 300 declaraciones en medio al día en la agencia y esas operaciones nosotros nos salen 99% automática pero además de eso que nos salen automática casi todas son anticipadas entonces nosotros hacemos el proceso de importación en agua o en aire como decía mi padre en agua o en aire mientras hay un tránsito en la mercancía estamos adaptando los sistemas se va a presentar de manera anticipada todo para no tener que incurrir ¿verdad? digamos sobrecostos o sorpresas tenemos todas si te equivocas en la descripción de la declaración anticipada tú tienes la oportunidad de poder corregir dichas dichas diferencias o errores que se presenten ¿verdad? entonces digamos que lo mejor es tener comunicación abierta y hacer la preparación con antelación al despacho ¿cualquier persona en Colombia puede importar? perdón sí cualquiera puede importar en Colombia cualquier residente del país puede importar en Colombia sea un ciudadano extranjero sea residente en el país una asociación extranjera una empresa nacional cualquiera puede importar en Colombia según la asociación claro y pensando que alguien quiere importar algo pensando en un negocio en un emprendimiento ¿necesita hacerlo como empresa o puede hacerlo como persona natural? de cualquiera de dos formas puede hacerlo puedes hacerlo como persona natural o como persona jurídica la diferencia está en que la persona natural tiene que hacerle unas modificaciones si es una operación spot temporal entonces hay que hacer un reconocimiento en el presupuesto en el tributario como un importador ocasional ¿verdad? o si no va a hacerlo de manera permanente ya hay que convertirlo del bien significado al común para que la persona pueda hacer hay que hacer unas formalidades en el contexto de las autoridades a valer perfecto claro cualquiera puede importar claro pero obviamente si uno va a hacerlo como negocio es preferible hacer la importación como empresa para poder aprovechar todo la contabilidad después el tema del IVA todo eso sí mire siempre vamos a decirle a una persona hagamos las cosas bien hagamos las cosas de manera legal lo más importante en una operación de comercio exterior lo importante es tener las cumplir los requisitos o las formalidades previas al ingreso formalidades que van inherentes a la persona que va a ser el sujeto de la importación o formalidades del régimen que se va a someter a la mercancía entonces hablando de las formalidades de las personas sean naturales o jurídicas pues tú vas a tener un pago de los tributos aduaneros el avance como un impuesto al ingreso y el IVA como un impuesto al consumo a la producción de los precios eternos en que si es un producto que si tú traes tela y no es de tela o compresiones donde tú tienes un un artículo que vas a comercializar ese IVA que tú pagaste es un costo que tú puedes recuperar porque no es un gasto como el IVA entonces digamos que contablemente vas a tener una diferencia en la forma como tú vas a llevar eso a los asientos de tu compañía entonces ese IVA tú lo recuperas porque si tú le pagaste 10 pesos de IVA a la DIAN en Colombia cuando tú vendes ese mismo producto tú no vas a recaudar 10 incrementa el precio entonces tú lo que vas a incrementar tú le devuelves la diferencia de lo recaudado versus lo pagado a la autoridad tributaria entonces digamos que sí es bueno hacerlo a través de una persona jurídica porque vas a tener eso y como estás perdiendo el IVA que es el 19% y como persona natural existe por ejemplo un máximo que yo puedo importar suponiendo que quizá todos los meses estoy realizando importaciones por el mismo producto puedo llegar a tener problemas por no ser por no estar haciéndolo digamos tú puedes ser una persona natural que tiene una operación lo importante aquí es cómo tú facturas entonces lo importante para hacer esas operaciones recurrentes es que estar en un régimen común tú no puedes tener un régimen simplificado entonces si vas a tener unas operaciones recurrentes entonces tú vas a un régimen común que estarás declarando renta por los ingresos que vas a tener lo que busca la autoridad donera es la recaudación de impuestos y persigue la acción entonces tenemos que llevarte a la figura tributaria recuerde que la DIAN maneja tributaria la parte de los impuestos la parte de aduanas los aranceles y la parte de cambiar y a los vivos en el exterior es un triángulo de compromiso de la aduana entonces todo va enlazado pero digamos que tú no puedes hacer importaciones simplemente si vas a estar teniendo sin facturación sin nada tienes que tener tiene que llevar una trazabilidad a la población ¿cuáles dirías tú que son las principales diferencias entre importar por avión o por barco? ¿y qué cosas debería tener uno en cuenta como emprendedor en ambos casos? como por ejemplo ¿cómo saber cuándo le conviene importar por avión o barco? porque me imagino que en algunos casos cosas que puedan ser más livianas de poco volumen puede que me convenga traerlo por avión y que la diferencia de costo no sea tan diferente que traerlo por barco pero gane un tiempo por ejemplo hay dos cosas desde el punto de vista de aduanas ¿verdad? uno tiene uno no hay ninguna diferencia entre el trámite de exportación de mercancías que dieron un modo aéreo o que dieron un modo marítimo es el mismo trámite cuando la mercancía llega a un puerto hay que hacer una instrucción previa del importador como cliente del puerto ¿verdad? mientras que un depósito no lo puedes hacer nada más tiene que agregar unos documentos y pagar unos depósitos el puerto no el puerto tiene una formalidad de un requisito mayor que en el modo aéreo dos digamos que cuando uno va atrás por esta decisión de exporte traslado de mercancías depende de la característica de la carga tiempo valor volumen entonces cuando uno hace ese análisis con un agente de carga todo uno determina la mejor opción la mejor opción ahora en orden de tiempo pues no es lo mismo trasladar una mercancía vía aérea de China o UTA que trasladar una mercancía marítima también de China a Colombia tenemos una diferencia digamos en los tránsitos uno el costo transportar de manera transporta aérea es mucho más costoso que el transporte marítimo en términos legales hay algunas diferencias porque la diferencia peso volumen o factor peso volumen es muy importante y en materia de logística no puede encarecer un despacho no es lo mismo transportar una tonelada de hierro por las características de la mercancía con los milíneres del espacio y el publicaje que está alcanzando puede tener el mismo peso pero el mismo publicaje entonces eso también influye en el transporte de hidro hay algo que es muy importante cuando uno hace las compras de mercancías y generalmente cuando el cliente incluye dentro del valor el flete internacional entonces una vez piensa que el flete que ya está cotizando es mucho más económico que el flete no consigue en destino y muchas veces no se tienen en cuenta unos costos adicionales que se dan en destino de la mercancía como la expedición del documento de él el número de días libres que te dan de almacenamiento las moras los repósitos a veces eso que no tenemos en cuenta en una operación de importación nos termina sobreposteando dichos productos no es que 7 y 10 y a partir del tercer día la manera empieza a probar aquí la mora del contenedor pero hay veces cuando tú hablas con la gente de carga que nos siguen hasta 10 días y con el puerto cuando nosotros no seleccionamos el puerto nos dan unos cuantos días libres pero cuando nosotros seleccionamos el puerto o el depósito nosotros podemos hablar con ellos en una instalación comercial entonces nos dan una caja diferencial es bueno siempre poder tener la posibilidad de poder ajustar las operaciones al manejo como le puede dar el destino que no llegar con todos los gastos prepaid que tenemos pagando casi que lo mismo perfecto y dado que mencionaste los documentos y quizás con esto también podemos cerrar ¿cuáles son los principales documentos que están involucrados en un proceso de importación y para qué sirven? Bueno el principal documento es la factura comercial o el contrato de compraventa que es lo que hace la operación internacional adicionalmente a eso se da el documento de transporte que es lo que certifica la movilización de las mercancías de origen adestino y la adestinación inicial para ello pero también se dan otros documentos cuando vamos a hacer vamos a someter la mercancía a un tratado de libre comercio y damos unas pruebas certificadas de origen una mercancía que sabemos que van a tener ciertas controversias por valor pues tenemos que tener las pruebas de elegido y los pagos al exterior los asientos totales hay que preparar hasta los asientos contables con mercancías en tránsito en caso que surja una controversia de valor con la autoridad digamos las especificaciones técnicas del producto eso nos permite a nosotros clasificarlo de manera correcta y esas especificaciones se deben tener antes del despacho para solicitar los vistos buenos o documentos adicionales para un trámite que retiramos digamos una tirapia liberna entonces sabemos que tenemos que tener un certificado fito o so sanitario dependiendo el tipo de producto como para los perfumes para la parte eléctrica para la llanta un certificado de conformidad entonces dependiendo del tipo de producto vamos a necesitar alguna definición todo lo que son manufactura de hierra nos dan unas pruebas de molino con un certificado de quien elaboró para mirar cómo es la mezcla de los componentes que tiene dicho producto y que van a declararlo correctamente si es producto aliado o no aliado si es galvanizado o galvanizado dependiendo de las condiciones del producto empezamos a determinar qué documentos se tendrían de crédito en términos legales es la factura o contrato de compra de venta que se genera el documento de transporte y los demás documentos y por ejemplo la factura la factura preforma no es lo mismo que la factura comercial ¿cierto? no una factura preforma no tiene el rigor que la autoridad tributaria o aduanera en el caso nuestro es una sola autoridad tributaria aduanera requiere digamos que una factura tributaria no tiene una numeración no hace una forma electrónica es una cotización simplemente mientras que una factura ya formada si viene con una numeración con una fecha con un rigor en el caso de la facturación electrónica porque sale la factura directamente y tal como le estás notificando a la autoridad aduanera le estás notificando a tu proveedor entonces que es el mismo caso en Chile ¿ya? ¿ella es un rudo o rudo? otro el rudo ella también bueno cuando hace la factura sabes que te mandan la facturía eso está en la contabilidad de la diante seguida ahora no todas las facturas surten igual ninguna factura por una mercancía que para un producto aquí en Colombia que va a vender exterior algunas condiciones de compraventa unos términos de negociación una moneda de negociación unas fechas que allá conexa a la tasa de cambio que se va a usar todo esto y el Bill of Ladin y el Bill of Ladin o también conocido como BL ¿en qué consiste? ¿cuándo aparece en toda esta operación de importación y quién lo y quién lo genera este documento? ¿para qué sirve? en el embarque de la mercancía el documento te permite el transportador o el agente de carga dependiendo a quién contrates y dependiendo a quién lo contrates vean al despachante o al comprador dependiendo quién es el propietario de la mercancía en determinado momento quién contrató el transporte ese se origina una vez la mercancía está embarcada y se puede emitir con un número de copias diferente en cada negociación puede pedir tres o cinco copias del mismo documento se puede entregar en origen el destino puede venir el flote por el pedo o por el depende del contrato de transporte bueno el BL como sabemos es el documento de transporte ¿verdad? y en este aparecen ciertas características y cierta descripción de la carga la práctica comercial generalmente lleva a que cuando tú haces una negociación tú no empiezas como un vendedor o fabricante a fabricar un producto si no tienes un anticipo para los materiales o no despachas la mercancía si no te dan otra parte ¿cómo yo verifico como comprador que voy a pagar el saldo pues que ya me despacharon la mercancía y ese despacho está en el documento de transporte ahora a mí en el documento de transporte me están diciendo me están despachando una carta con unas características que yo no sé si las cerraduras que compré no vienen oxidadas o yo no sé si la mercancía que yo compré no con las especificaciones técnicas de esto para eso se necesita una certificación en prembarte y una calificación en origen ¿verdad? o yo me puedo dar cuenta que yo compré 20 toneladas de un producto y me llegué a ver y me parece que son dos y ahí sí que hay un faltante y bastante grande en el documento entonces por eso se usa el documento de transporte como un curso de recibo de las mercancías y es una forma de canalizar el correcto curso de una operación internacional ¿y cómo funciona entonces yo le pido a mi proveedor que me mande una copia del BL y yo con esa copia le hago la transferencia por lo que queda pendiente de pagar? en muchos casos cuando hay una cobranza documentaria o cuando hay una carta de crédito el intermediario que se usa es el banco o el vendedor lleva dichos documentos al banco para decirle parme o cuando es contraferencias o giros directos pues ahí sí uno exige que a uno le invitan el destino el transportador el documento o que el proveedor le envíe a ti los documentos de manera directa todo depende de lo que has pactado en el contrato completo y por último el packet list ¿en qué consiste el packet list? bueno la lista del packet como su nombre indica es un documento donde se relaciona el número de cajas bultos o piezas que se han disparado en una mercancía o contenedores o en un despacho entonces aquí lo que trata de ubicar de manera correcta si ven 10 cajas en la caja uno viene tales partes piezas en la caja dos tanto las características tales referencias entre mayor se puedan discriminar es pues mucho más fácil para nosotros como agente de aduan en determinado momento que tengamos una duda de las características del producto o más funcional hacer un reconocimiento ¿verdad? entonces es un documento importante porque te permite ir directo a la ubicación del producto y no tener incertidumbre de a ver dónde está dicho producto en caso de que salga alguna subpartida física al momento de hacer estación de horas perfecto bueno Darío muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros creo que queda muchísimo más claro cómo se podría realizar una importación desde cualquier parte del mundo hasta Colombia así que muy agradecido y obviamente invitar a las personas que estén interesadas en saber más de cómo realizar una importación o cómo comprar por ejemplo en Alibaba que revisen el curso que justamente hemos creado y que está muy bueno son más de seis horas de contenido en el cual se habla en profundidad de todo lo que son los imputems de todo lo que es el proceso de importación la documentación las modalidades cómo buscar un programa en Alibaba así que está muy muy bueno y muy recomendado para todos los emprendedores así que muchas muchas gracias Darío con mucho gusto y bueno sí a todos los que estén interesados en conocer la procesión de información a Colombia en este curso que hemos diseñado con bastante detalle y con experiencia de otros docentes otros interlocutores vamos a mostrarles el paso de estas operaciones de comercio que mueven en este caso las informaciones de comercio de comercio de comercio ¡Gracias!